Hola a todos chicos, soy Dejae360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Crusader Kings 2. Y bueno, pues la verdad es que es impresionante. En el capítulo anterior, Antonio consiguió lo que pensábamos que era complicado de hacer. Y bueno, pues Antonio eres mi nuevo dios. Ganaste las revueltas dentro del Imperio Bizantino, aunque aquí le queda un reducto de 3.000 hombres, cuando tú tienes muchísimos más, así que la guerra creo que está ganada. Nosotros por nuestro... Bueno, Venecia estaba... Haciendo cosas venecianas. Dicen que el rey de Venecia se baña en dinero, yo no digo más. Y luego aquí está el pobre Alberto, que está destrozando los lombardos. De pobre enverdanada, pero... Y lo dicho, está aquí... Pua, si es que además te cargaste la revuelta en Sajonia y luego encima atacaste aquí a esta gente, o sea que lo has clavado, colega. Mientras tanto, nosotros nos comprometimos con... Bueno, pues el príncipe Teofanes del Imperio Bizantino. Por lo tanto, aseguramos la sucesión. Además con un matrimonio matrilineal, por supuesto. Estábamos educando a nuestra hija en torno al deber. Y bueno, chicos, pues nada, le damos, ¿vale? Bueno, ya estamos en el año 782, ¿vale? Y sobre todo hay que un poco ver cómo se desarrolla la guerra de Antonio. Creo que puede ir muy bien, la verdad. Sí, ahora... A ver cuándo termine de retomar lo que me he matado. El problema está en que en el Imperio Bizantino casi siempre andéis con guerras, ¿no? Porque, bueno, históricamente es así, al menos. Sí. Hombre, y ahora el problema de plagas también, que tengo aquí... Ya, si es que... Antonio... Están arrasando Constantinopla. ¡Ey! Sí, la verdad es que está siendo una racha tremenda, ¿eh? Ahora viruela, joder. Oye, una cosa. La acaba de palmar Fruela de Asturias. Príncipe Fruela de Asturias. Con este no me he casado, ¿no? ¡Ah, no! Este es el heredero. Que es el hermano. Pues es tu hermano. Ah, bueno, pero... No ha palmao, está ahí bien. No, 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 pero... Es tu hermano y tiene un condado. Pero... Vale, pero bueno, al menos el tema de... Bueno, la opinión de... De mi hermano, la verdad es que es buena. ¿Qué cojones? Mira, no, no, espera. Mira, mi esposa se ha muerto de la forma más brutal que he visto en mi vida. Ella murió rascándose su propia piel hasta sangrar. ¿Vale? ¿Por qué? ¡HOLLO! ¡Dios! Agnación, cognación, elección. Agnación, cognación. Vale, de momento nosotros no podemos hacer nada, ¿vale? Y os comento. Bueno, lo primero de todo parece ser que aquí han saltado unos... Bueno, una revuelta dentro de lo que sería el Emirato. Oye, y parece que está bastante extendida, por lo que parece. Ahí. Mira, están atacando Almanza, Balansilla, luego están por otra parte aquí en el tema aquí del norte de la península nada. O sea, de la zona de los condados catalanes. Y luego están atacando tanto Castelo Blanco como luego están atacando Baraganza. Así que en teoría la cosa no va mal. Luego por otra parte aquí también está... Bueno, no, aquí no hay nada. O sea, de momento va bien, va bien la cosa. Vale, sí, bueno, va bien mientras que se peguen de hostias a mí me da igual. De todas formas son revueltas mínimas. O sea, digamos que la guerra principal está entre lo que es Al-Ándalus y Arabia, digamos. Y vamos, la va a ganar Al-Ándalus, pero de sobra, vamos. Pero están en guerra... Pero están en guerra... Mira, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver... Baraganza y demás son guerras así de... Oye, ¿no sería una buena hora para declararlas la guerra? No, ¿no? No, ahora no. No, por mi parte. Vale, bueno, pues en cuanto te cargues tú a Lombardía, si te parece, les declaramos la guerra y vamos a punta pala. Vale, a mí me vendrá bien. Antonio. No, lo que necesito es un remedio para mi enfermedad. ¿Te tiro dinero hasta que te cures? Dios, y ahora estoy loco, pero what the fuck. Bueno, espérate tú, que una vez me acuerdo yo que al volverte... Estás lunático, ¿no? No, no, ahora no. Ahora estoy alterado místicamente. Alterado místicamente. Madre mía. Y una vez me acuerdo que puse de aconsejar un caballo. Lo que me puso... No, se muera. Chicos, vais demasiado rápido. A ver... Sí, por lo alto, por favor. Murió de tisis. Joder, a ver, escuchad una cosa. ¿Por qué me está todo el rato... Que no quiero casarme contigo. Es más pesado que un río mierda, colega. Que me murió el rey. Joder. Vale, ahora ¿por qué no me hace falta...? Ah, vale. Fortificaciones del castillo. A ver... Eh, bueno... Tengo que tener más revueltas... ¡Yo! Vale, oye, una cosa, chicos. ¿Aquí qué hago? Porque estoy... Mira, tengo aquí un dilema. A ver, dice... Vale. Acabo de construir unos cuarteles en Oviedo. Y puedo construir unos establos... Que me dañan 45 y caballería ligera. O... O... Los... El tema del pueblo del castillo. Que me viene muy bien por los ingresos. Yo miré para castillo. Es que estoy pensando lo mismo, macho. Vale, pues hecho. Ya está. Vale, pues ahora tengo 15 monedas de dinero. 15 dineros. 15 dineros, efectivamente. Y tengo 5 al turno. 5 y medio al turno. Así que no es... Bueno, 5 y medio. 5,50 al turno. Y bueno, Antonio. Acabas de ganar otra batalla. ¿No nos avisas? ¿Qué pasa? Que no nos quieres ya. Es que... Tengo muchos problemas. Se me ha muerto el rey. No jodas. Ah, bueno. Bueno, pero si estaba loco no era ningún problema, ¿no? No, estaba alterado místicamente. Un loco no. En serio, tío. En serio. El de Baviera es muy pesado, tío. Que se quiere casar con... Con la princesa Gisela. Es que es muy pesado. ¿Princesa Gisela? Que no, Gansino. Que no queremos casamientos aquí. Pero, princesa Gisela. Tu propia... Ah, claro. Tu madre. Claro, pero... ¿Y eso qué haría con...? Pues tener una alianza con este. Pero lo que hace... Pero, claro. Entonces, el tema es que no me altera nada la sucesión, ¿no? No, tu madre... Creo que poco va a suceder ya, ¿eh? Además, no es ni siquiera tu propia dinastía. Dice... Mira, un evento. Dice... Vi que las habitaciones privadas de Johan estaban muy desorganizados. Papeles, libros y cosas tiradas por todas partes. Dices... Se lo aclararé. Tengo mucho que hacer fuera. O sea, ganas salud o ganas prestigio. Salud. Vale, mejor. Otro camiento que no crezca. Vámonos. Dice... A Johan no le ha gustado que estuviese limpiando las habitaciones. Él no pudo encontrar libros importantes. Ahora él ha desordenado la mía. Dice que yo... No sé... Y que ya no se me permite más entrar en la loya. LOL. O sea... Dios, y este tío... Pero mata a Johan, tío. Él es malo y se lo diría a todo el mundo. Dios, ¿qué? Es una muy a niño pequeño, efectivamente. Dice... Ahora tengo que limpiarlo otra vez. Mmm... Una reina limpiando. Vamos. ¿De dónde se ha visto eso? Tú, ¿en serio qué es esto? Vale, pues nada, lo limpio, pero... Un cortesano que lo limpie, por Dios. ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde tengo yo? ¿Y el Johan este quién es, tío? No sé dónde ha salido. Morir, cerrados rebeldes. Joder. Es que no sé quién es. A ver, le voy a buscar... Es que, en serio, me gustaría revocarle el título a alguien. Claro. Claro, pero es que necesito el apoyo, el consejo. Bueno, también puedes tener ciertas potencias que puedan matar gente. Ah, bueno. Ya veremos. Bueno, de todos modos, aquí con los lombardos estás ganando. O sea, que tampoco pasa nada. Mira, acabas... ¿Acabas de perder un ejército? ¿Es cosa mía? No. Ah, vale. Oye, te vas a quedar con el norte solo, ¿no? Porque aquí está Ravenna y todo el rollo. O está esta gente... Modena es que es independizado, pero se va a quedar con el reino. Oh, se ha independizado, qué cabrones. Da igual, ¿no? Cuando eso le pide de basalización y más le vale. Si no... Básicamente. Pero, ¿te puedes quedar tú con algún territorio del norte de...? Es Cátaro y Lombardo. O sea, que... Olvídate. Escucha, pero no te puedes... O sea, ¿no puedes quedarte con el norte de la península? O sea, con el tema de la zona de los Alpes y tal. Sí, me voy a quedar con todo. Se va a corretar con toda Lombardía. Sí, pero... Pero primero tienes que derrotar a estos y luego tener una guerra con los otros. ¿En serio? Sí. Joder. Y te sale a cuenta. Bueno, que ya... Madre mía. Sí, espérate, que es que estoy... Estoy mirando otra cosa. Yo creo que me la voy a jugar. Voy a hacer una jugada arriesgada. Vale, y te acaba de salir... Hostia, venga, no me jodas. ¿Otros iconoclastas, en serio? ¿Otros 3.000 soldados? Sí, es que son muy gentiles. ¿Qué me estás contando, tío? Estos señores. ¿No necesitas ayuda, en serio? Sí, de momento no. Sí, es más que son unos más forculeros que otra cosa. Bueno, vale, vale. Presentarte tal... Vale. La verdad es que va bastante bien. O sea, me refiero, va muy bien. Dice... Monro, ha llegado tu corte. ¿Quién es este tío? ¿Quién eres tú, amigo? Baja cuna. Señor, bueno, se tiene un enestima. ¿Y este tío por qué te ataca? O sea... Era un aventurero, a lo mejor, sí. A ver, mensajes. Tata, vale. Ahora se conoce a... Tata, vale. Bien, bueno, pues de momento tampoco hay problema con nada. O sea, la verdad es que nosotros... He de decir que... Hostia, es que le declaraba la guerra aquí a esta gente. Toma, reino de Italia. A ver, espera un segundo. Pararlo, pararlo, pararlo. Aclamar al rey. Vale, felicidades, Alberto. Bueno, lo primero. El antiguo reino lombardo fue restablecido en Italia tras una larga historia de migraciones originadas en el norte de Europa. A lo largo del camino, los lombardos han cambiado, influenciado e influidos por las regiones donde se han asentado. Ahora, finalmente, las tierras lombardas de Italia dejarán de tener gobernantes lombardos, lo que significa el fin para la denominación del reino de los lombardos. A partir de este momento hablaremos del reino de Italia, aunque el legado lombargo sigue vivo. Pues nada. ¿Qué te queda ya para hacer el salvo imperio? Dinero. Si me das dinero, lo pongo ya. Ahora mismo está en uso, lo siento. No puedo pagarte nada. Oye, Antonio... Alberto. Dime. ¿Y si te vienes para qué lees el aliamos a los musulmanes? Quiero acabar con el problema de Modena. Vale, vale, pero eso tampoco te va a llevar demasiado. El problema de Modena está siendo solucionado... Bueno, por un lado... ¿Y el problema bizantino qué? O sea, ¿y ese reino...? ¿Y por qué no se lo dejas a los bizantinos, tío? O sea, perdón, ¿por qué no le dejas a este hombre, a Javi, el tema de Modena? ¿A mí? Sí, ¿no? ¿Pero por qué no te interesan territorios? No lo entiendo. O sea, entiendo que eres una república... Porque las repúblicas mercantiles se basan más en controlar puestos de comercio, zonas de mercantiles... Ahora mismo yo tengo el Golfo de Venecia, espero que el resto de los patricios se mueva un poco el culo y coja más terreno. Pero por ahora ya estoy intentando... Voy a por una aldea, exactamente. Vale. Es que no puedo conquistar una provincia entera como vosotros, o un reino entero como el hombre. Vale, pues nada, en cuanto te ocupes de eso, Alberto, vente para acá, si puedes. ¿Cómo va el bizantino? Hombre, pues si me sedías por ahí algún lado, me viene bien. Pero bueno, de todas formas, aquí voy. Vale, dejadme que de títulos, porque es que estoy un poco saturado. Vale, yo acabo de... estoy incrementando el tema de las levas, la verdad es que me viene muy bien. Voy a castrar a Samuel. Bien, qué guay, ¿no? Pobre Samu. Pues más te vale terminar antes de que se te muera este hombre, ¿no? Si no, se te divide todo. A ver, ahora mismo... Esta niña tiene nueve años. Madre de Dios, está dando por culo a lo bestia. No, no puedo quedarme con el recogorde. Madre mía. A ver... Estoy sin médico y todo. Joder. Bueno, a ver... Vale, pues nada. Tranquilidad, que es que tengo que repartir títulos. Si no, sí se me va a dividir todo. Vale, pues entonces... O sea, bájalo, ¿no? Baciencia, baciencia. O sea, me refiero, ¿vas a bajar el tiempo o qué? No, no. Ah, vale, pensé que necesitabas eso. Bueno, pues nosotros de momento tampoco hemos expandido nuestro reino, pero vamos. Es que de verdad me gustaría, porque no sé lo que... No sé, macho, es si... Uff, es que... Depende mucho de la ayuda de Carmano para ello, ¿eh? Es que estoy por... Claro, es que si digo, les ataca a esta gente y les jodo en vida. Pero no puedo. Actualmente lleva el tío 2.900 hombres. ¿Quién? Quiero decir, los Omeyas usan 2.900 hombres actualmente. Yo estoy por ahí, ¿eh? 2.900... Por fin se ha acabado la plaga. Hombre, solo tengo 1.300... No, tengo casi 1.400 yo solo. Casi 1.400. Entonces, fíjate, ya de cuestión de número te duplica. Pero 1.400 en todos los condados te estás refiriendo. Claro, considerándolo todo, claro. Ah, vale, vale, perfecto. Entonces no puedo. Vale, pues en cuanto a ese... En cuanto a esto nos lo follamos. O sea, me refiero... Cuanto me venga... Si me vengáis a ayudar... Además, por Guerra Santa te puedo ayudar hasta yo mismo. Aunque yo sí que puedo aportar bien poco. Bueno, pero no pasa nada. Si con que todos me ayudéis... Oye, Antonio, una cosa. ¿Y yo te puedo comprar las Islas Baleares o te interesan? No, no se puede comprar. Mierda. ¿Solicitar excomunión? O sea, te puedo... ¿Qué cojones, tío? Sí, puedes hacerlo. Te lleva bien con el Papa y el Papa. Ah, vale. Es que pensé que en este juego también se podían comprar territorios y vender territorios. Vale. Hostia, y la guerra esta cómo va, tío. Bueno, la guerra esta de los iconoclastas la tienes ganada. O sea... No, no, no. No soy ni creo que soy. O sea, perdón. El consejo. Sí, sí, no. Perdona. El tema del consejo y la de los iconoclastas ya los has derrotado. Oye... Hay que meter a los nombres en vereda un poco. Pues un poquito, sí. De reino. Vale, vamos a ver la batalla que va a librar Antonio. ¿Qué guerra tienes con Módena? Para llevarme el pueblo de Rávena. Que, por cierto, me acaba de saltar un ejército rebelde de la nada y me acaba de hacer polvo. Vale, pues vamos a ver si aquí esta gente se puede meter. Darle un poco más de caña al este, porfa. Sí. Ahí está. Vale, pues vamos a ver porque te queda aquí poquito. Bueno, yo mientras que sigan... Vale, ya está. Por lo menos los otros nobles no se me envarentonan. Hostia, ¿están sacando aquí más tropas? ¿Y con quién están en guerra? Hostia puta. Uf. A ver, ¿estos están en guerra contigo? No, efectivamente no. Ah, bueno, sí, estás en guerra también con un sultán que hay aquí en... Guerra civil de las guapas. ¿Cuál, tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres de ti? Hostia. ¿Tu cuerpo serrano? ¿Ahora necesitas ayuda o no necesitas ayuda? Sí. Vale, voy. No parecen muchos, parece. Ya, no sé cuántos son, la verdad. Mira, el de Baviera se ha sentido despechado y ahora quiere a una de mis nietas. Pesado el tío. Vale, te mando... Te mando 700 soldados, ¿te parece? Vale, es que el problema es que se me han revelado los de Tolosa. ¿Podéis bajarlo al 2, por favor? Sí, sí, por favor. Es demasiado rápido incluso dando títulos. Vale, escuchar una cosa porque... Espera, te voy a mandar otras tropas. Vale. Vale. De hecho, Javi se está retrasando todo el rato. Ya, pero es más que nada porque... Sí, porque la verdad es que el internet, no sé por qué para este tipo de cosas, me pasa igual en las MPs, macho, del Herzog of Iron. Vale, bueno, no sé si lo veis para que... Hostia, la zona de Sajonia... Hostia, colega, ¿cómo tienes esto? Bueno, la zona de Sajonia es la que menos me importa, la verdad. Hostia, ¿cómo tiene...? ¿Qué quiere esa gente? ¿Independencia? Sí. ¡Ah, van frescos! Vale, pues nada, te estoy mandando mil soldados y lo que voy a intentar hacer es conquistar el sur de... O sea, conquistar de castillos en el sur, ¿vale? Vale, perfecto. Yo me voy cargando todo lo que pueda. Vale, pues... Y si puedo voy a hacer una paz blanca porque no me interesa tanta guerra. O sea... Yo sí me animo. O sea, pero me refiero a paz blanca que vas a intentar, que no te quiten territorios, por supuesto. Paz blanca es paz blanca, como si no hubieran hecho nada y bueno... Vale. Pero entiendo es por qué se me han revelado así los dos... Vale, 10 añacos tiene la niña ya. Bueno, mis tropas están empezando a llegar ya. Casi son mil soldados, ¿eh? Lo malo es que tengo unos ingresos, bueno, de dos. Bueno, no está mal. Mientras que siga teniendo ingresos y te puedo ayudar... Mierda. Tengo dinero para comprar todos los reinos y crear el... Vale. No creo que vayas a poder crearlo. Ahora mismo yo voy con 270. No creo que no puedo ni hacerte un regalo con esto. Ah, sí, sí que puedo. Yo tengo 132. Yo tengo 58. Si pudiera te lo daba todo, pero no puedo. Necesito crear todos los reinos. Lo que pasa es que... Pide pasta a los judíos, tío. Ya, ya, ya le he pedido. A ver... Pues expúlsalos. Ya. Vale. Es lo que voy a tener que hacer. Dejadme un segundo. Vale, aquí estaba Antonio. Antonio, no has dicho nada. Estabas aquí derrotando a los del sultanato. Sí, es que los del sultanato están atacando a mis rebeldes. Ya. A los rebeldes solo los puedo matar yo. Pero que estás en guerra contigo también, eh. No, en verdad... A ver, como se crean como dos reinos con las revueltas. En verdad están en guerra con los demás. Es que al ser rebeldes míos yo tengo que defender también lo que es el territorio. Ir tirando, ¿vale? No pasa nada. 162. Bueno, pues Antonio... Me queda un mes. O sea, con un mes a mí me vale para... Para crear el este. Vale, pues lo dejo. 162 de piedad y... Vale, perfecto. Pues vamos a seguir viendo qué tal. Yo me voy a... Voy a ir atacando estas zonas y ya está. Porque si no es imposible. Le damos ya. Se ha pausado pero no se puede quitar. Sí, sí, sí. Ya se puede. Le doy un poco más rápido. Vale, no hay. Yo el tema es que no puedo darle más rápido, pero... Bueno, ya estoy. Voy a atacar todas estas zonas, ¿vale? Voy a atacar a Dax y voy a atacar... Pues eso, Marsan y todo esto que... Me interesa quitarle estos territorios rápidos. Los musulmanes deben morir. Joder, tengo malestar, tío. ¿Malestar o mejor estar? Vale, vamos a ver. No puedo. Pero ¿por qué no puedo quitarle el territorio aquí? Un hermano bastardo. Oye, una cosa. ¿No le estoy asediando al castillo o no? ¿Pone que no? ¿Por qué? Escucha, ¿por qué no le estoy asediando al castillo ahora? Vale. Ahora ya. Se acabó la guerra. Pues menos mal. Uf, se acabó una guerra, sí. ¿Me vais a dejar hacer una cosa? Sí, sí, por supuesto. Tú dinos. Pero que hayas creado... Claro, ya... Pero ¿qué has hecho? ¿Al final les has dado dinero o algo? 200... Vale. Elegid Frisia o Aquitania. Aquitania. ¿Alguna manera de ganar piedad fácilmente? Vamos a ver. Revuelta Luxemburguesa y... Hombre, si conviertes algún lugar... Uf, vale. Dejo de pausar. Estoy con gripe. Eso no quiere decir que me vaya a dormir. A dormir no, a morir. Venga, sigo dándole, ¿vale? Vale, perfecto. No, de todas formas es una enfermedad leve, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos a Venicia... Me siento mucho mejor. Perfecto. Tenemos a Venicia que está consiguiendo conquistar el tema de Módena. Que te lo va a conquistar a ti, ¿no? No, va a conquistar una ciudad que... Se la cedo amablemente, no me importa. Vale, escucha, yo voy a quitar las levas. Comité de declaración de guerra. Mira, no quiero más guerras. Venga. Pierdo un poco de poder, pero... De repente escucho algo moverse entre los asbustos junto a mí. Pregunto quién será, pero no hay respuesta. Debería investigar. Debería decírselo a alguien. Corre. Escapa. Corre, Giselinda. Uy, va. No. Se lo digo a alguien y a tomar por culo. A ver... Bueno, me acaban de proponer matrimonio con mi madre, pero he rechazado. Bueno, no es real, me lo he rechazado. Simplemente no le he dado. Y bueno, estábamos creando aquí también más cosillas. Bueno, lo primero de todo es que ni siquiera tengo pasta. O sea, la verdad es que estoy creando, o sea, tengo muchas más tropas que antes, pero hostia. La verdad es que, bueno, supongo que en el siguiente episodio ya le daremos caña a los musulmanes, ¿no? Eso espero. Sí, yo creo que sí. Bueno, estáb... ¿Esto de quién es, tío? No te vas a anex... Ah, bueno, esto también es tuyo, claro. Vale, vale. ¿Puedes creer que todavía sigo dando títulos? ¿Títulos de qué? De nobles y tal. Claro, efectivamente. Joder, que me acaba de petar esto ahora mismo. Vale, pues yo de momento lo que voy a intentar hacer es mejorar la tecnología. Equipo de asedio, construcción naval... Voy a meter infantería ligera. No, voy a meter juguetón. Una mierda. Vale, dice... Mientras pases por los pasillos vacíos del castillo, con tu fiel caballo de madera, llegas hasta tu regente. Madre mía. El regente. Dios, este dice... A la carga. Tomando un poco de aire fresco en el bancón. Dándote la espalda. A la carga. Dios, que... Eso básicamente que lo tiras por la ventana. Sí, pone que lo puedes matar o que puedes dejarlo herido. Dios, ¿qué dices? Mejor 30 de piedad, ¿no? ¿Dónde va a parar? Encima que este tío es el único regente que me tiene a precio. Es que... Da igual, ahora vas a morir. Tú imagínate, tío, la que lío. ¿Y Javi dónde anda? Conquistando a Modena. Sí, no, no, pero me refiero, ¿se ha ido de aquí o qué? Así recompensa la princesa a sus buenos regentes. Matándolos. No, yo me parece que no. Joder, Dios con el puto príncipe de Baviera. Le voy a declarar la guerra al cabrón. Para que me deje en paz, coño. Perdida de Rawia. Vale, mira, Antonio está ganando de nuevo a los musulmanes que se han metido aquí en el territorio y prácticamente los ha derrotado. Has derrotado todos los territorios estos. ¿Cuánto te queda para declararle la paz, por cierto? Pues, recuperar los territorios que me han quitado y ya se rinden. O sea, pero me refiero, ¿todos los tienes que recuperar? No, no. Unos que son míos que han ocupado ellos. Ah, amigo, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues nosotros de momento... Buf. Ya como huyen. Mira, está derrotando a Modena este hombre. Sí, está derrotando a Modena. Y aquí que ha pasado enferma la paz. Vamos a ver. Perdida de... ¡Holo! ¡Uf, ya he vuelto! ¡Holo! Venga, esto es un poco raro, ¿vale? No me jodas que el Reino de Baviera solo es ese territorio. ¿En serio? Betado, mierda, tío. Yo pensaba que me iba a ofrecer algo mejor y eso es un puto territorio. No tiene más. ¿Dónde está el Reino de Bluomi? Muros del Castillo. A ver, es que esto es muy barato, tío. No sé si esperarme... Bueno, consigo un pueblo del Castillo, ¿no? Yo creo. Le ha liado pardísima. Y la peña muriéndose. Le ha liado pardísima. ¿Por? ¿Qué ha pasado, tío? Pues que había un pacto contra mí y no me he dado cuenta. ¿Ya te ha dado una guerra? ¿Has salido contra 100.000? Sí. Contra... Eh... Lolardos o... Hostia, te está... La corriente de, tío. Te están derrotando. ¿Contra quién estás en guerra? Contra Modena. Ah, contra Modena. Bueno, pero escúchame... Eh... Esta gente... Eh... Joder, Venecia les ha derrotado antes en una batalla. Claro, pero no puede... Sí, está de hecho polvo, pero no puede contra... ¡Dios santo! Exacto. Es que se ha liado hasta el Papa, ¿sabes? Que salió... O sea, que vas a tener que atacar hasta el Papa. Está medio mundo. El tema de la infamia en este juego no me gusta a mí. Está muy desbalanceado eso. A un niño le falta enfoque de educación, vale. Sí, porque tarda bastantes años, eh, además. Ponte Javi, el de... ¿Diplomático? Ah, no, bueno, el de la administración. Sí, bueno, ya que tienes concienzudo... ¿Algún consejo de cómo tratar esto, aparte de... De rendirte? De rendirte. Puedes juntar los deditos y... Mira, puedo unirme a tu guerra, pero ya te digo yo que aportar aporto poco. Yo también, si quieres, eh. Hombre, yo te recomendaría... Si quieres formar el Seer, ríndete. Bueno, que claro, pierdes piedad. Pero es que necesito dinero. ¿Y perderías mucho? Bueno, sí, bastante. A ver, un segundo, vamos a ver si yo te puedo dar algo. Para ganarle, le va a salir igual la jugada. Es que no puedo, tío. No puedo hacer arte nada, macho. Nada, nada, nada. Otro seguir, como si nada, y no pasa nada. Yo intentaré dar algún regalito, si es. Si os fijáis, no son para tanto. Es decir, hay el rey de Baviera, el papa, y el resto son condecillos de mierda. Bueno, el duque de Wessex y demás, pero... Ah, bueno, pero esos tampoco te pueden hacer demasiado. El de Kent, el Audaz, el... Lo que pasa es que luego también... Escucha, luego tienes aquí a este hombre que te está atacando... Pues este tío, ¿dónde ha salido? Sí, pero es un rebeldecillo de mierda. Sí, pero escucha, ¿tienes rebeldes en la zona de Britania de Brest o no? No, son enemigos. Vale, vale. Pues nada, mira. Ahora me lo cargo. Chicos, si queréis, vamos a dejar el episodio este aquí, ¿vale? Y... A ver. Siempre he sido el primero en terminar bien mis tareas. Y la de los demás. Vale. Solo me gusta que queden bien hecho. Bueno, en fin. El tema es que en el siguiente episodio seguiremos con esta guerra. Y bueno, en teoría, la verdad es que todos tienen problemas. Porque he de decir que está aquí el Imperio Bizantino recuperándose poco a poco. Aunque sí que es cierto que te salen bastantes rivales. Tienes aquí un ejército que no sé si es tuyo. Espera, ¿este con quién está en guerra? Tienes aquí un ejército en Kizocos. ¿Eso es enemigo? ¿Ese enemigo es el ejército? ¿En Kizocos? ¿Dónde para eso? Justo debajo, Constantinopla. Ah, no, no. Estos están por aquí pasándose. Ah, menos mal. Vale, pues entonces la guerra yo creo que Antonio la tiene ganada. Y luego, aquí, bueno, el pobre hombre, el pobre Alberto, está en guerra con medio mundo. Aunque, bueno... El pobre Alberto de Sonada, que me lo ha ganado. Bueno, aquí... Y bueno, yo tú te lo juro, qué risa. Pensaba que los de Baviera tenían algo más que un puto condado de mierda. Son una mierda, o sea, no tienen nada. Los pesados. Y bueno, vamos, es que ni siquiera me llegan a una décima parte lo que tengo yo, ¿eh? Y ya que es poco lo que tengo. Sí, pero en el ejército... Bueno, no, en el ejército con a mil. 999, justamente. ¿Qué cosa? Pues yo creo que 1500. Notición, puede que echen a los abasillas del trono del Imperio Árabe. ¿Quién los de...? ¿Ah, sí? Porque tienen una revuelta de decadencia. Joder. Bien gorda, ¿eh? Y tienen una bien gorda. O sea, que puede que veamos una dinastía Ali en el trono del Imperio Árabe. Uf, madre mía. Eso puede estar... Abasillas destrozados, abasillas destrozados. Bueno, pues nada, lo he dicho, chicos. Espero que os haya gustado. Yo gano dinero. Os dejaré el canal tanto de Antonio como de Alberto en la descripción. Ya sabéis que, bueno, en ambos casos tenéis campañas de Crusader Kings en sus canales. Y, por cierto, muy interesantes. Y yo os las recomiendo encarecidamente. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Darle un buen like, chicos. ¿Algo que decir? Besitos. Contratad mercenarios del veneciano, por favor. Adiós. Venga. Poca broma, ¿eh? 2000 hombres ya. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.